Se viene este sábado una correcaminata a beneficio del colegio Nuestra Señora de Begoña y estamos con el director de la secundaria, Juan Cruz Polimeno, y Santiago Subigaray, papá de este colegio. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, se viene una nueva edición. La séptima. La séptima. La séptima correcaminata a beneficio del colegio. Ya empezamos hace aproximadamente 15 días con las preinscripciones y bueno, ya a partir del jueves, viernes y sábado vamos a estar terminando el tema de inscripción con deslindes y entrega de números. Bien, porque va a ser este sábado a partir de qué hora? 14 horas caminantes, 14.30 corredores. Corredores. Y largan desde el mismo... Largamos desde el colegio, sí. Colegio. ¿Que queda en dónde? Saís Peña 751. Muy bien. ¿Y cómo está funcionando el colegio? ¿Esta nueva etapa de secundario? Y bueno, ahí ya con la correcaminata de este año hicimos un poco uso de la orientación del secundario, en la cual trabajamos de manera online con las preinscripciones. Ajá. Así que bueno... ¿Porque tiene qué orientación? Orientación informática es la orientación que tenemos que llevar a cabo. O sea que digamos que los propios chicos, los alumnos ya están trabajando... Exactamente. Está bueno eso, ¿no? Porque es una forma práctica de implementar todo lo que estudian. Exacto. Sí, sí. Es práctico y funcional a la vez. Bueno, así que va a ser este sábado. ¿Los caminantes cuánto? Los caminantes tienen un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros. Sí, 3 kilómetros. Bien. Como para que toda la familia lo pueda hacer. Sí, sí, lo pueda hacer. Exactamente. Bien. ¿Y corredores? Corredores 7 kilómetros. Bien. 7 kilómetros. ¿Dónde se pueden inscribir? Las prescripciones se hacen de manera online, como dijimos recién. Sí. En correcaminata.colegiovegoña.edu.ar. Bien. Ahí ingresan al sitio web, van a inscripción, completan todo el formulario. Y días jueves y viernes de 18 a 20 van con el deslinde firmado. Y ya ahí hacemos el intercambio del deslinde por número. Bien. O sea, el intercambio de papeleros. Exactamente. Y el sábado de 10 a 12. Perfecto. Perfecto. ¿Y los papás cómo están trabajando? Como siempre, en la séptima ya la tenemos media clara, pero siempre precisamos la colaboración de todos los padres con el tema de banderillero, porque si bien el municipio nos presta la gente de tránsito, pero bueno, no alcanzan. Entonces, bueno, los padres siempre colaboran. Por ahora, todos los años vienen colaborando firme a esto. Qué bueno, porque más allá de esto, además de, bueno, el fin que es juntar dinero, porque se necesita para reparar siempre que hay cosas. El colegio es una casa grande, ¿no? Exacto. Bueno, es como una excusa también para juntarse, conocerse, va a haber cantina, ¿qué tienen planeado? Sí, va a haber cantina, sea así, es como un kiosco que hay siempre ahí, bueno. Y después, bueno, va a haber muchos premios, sorteos. Ah, bien. Premio al grupo que más corredores lleve, convoque, siempre va a haber, hay un lechón, un papa, bueno, siempre hay. Ah, bueno, buen incentivo. Un buen incentivo, exacto. Bien. Y bueno, después sí, premio como siempre. Para todos los participantes. Para todos los participantes, o sea, primero de cada categoría y de la general. Perfecto. Bueno, así que a convocar para que se inscriban. Exacto. Ya tenemos más de 100 inscriptos, o sea, preinscriptos. Ah, bueno, un éxito. Así que venimos bien. Esperamos que en estos días podamos tener muchos más. Algunos más, sí. Sobre todo los caminantes que a último momento, ¿viste? Sí, sí, pero todos dejamos siempre para último momento. Sí, todos dejamos, eso es verdad. Así que estamos esperando, estamos esperando ese momento. Bien. A toda la barriera y a toda la ciudadanía en general, porque se pone lindo, te encontrás con gente. En realidad siempre la comunidad de Begoña siempre colaboró muchísimo. La barriera es la que siempre está. En esa fecha siempre tenemos casi la misma cantidad de gente, pero porque la comunidad de ahí es espectacular lo que colabora con nosotros. Sin dudas. ¿El valor de la inscripción? El valor de la inscripción es para caminantes 180 pesos y para corredores 230 pesos. Bien. O sea, para que todo el mundo pueda ir, colaborar y saber que, bueno, tiene un buen fin, que es mantener todo lo que tiene ya gastado. ¿Ya saben en qué lo van a gastar? No, no, eso. No, no, todavía no. Está ajeno a nosotros todavía. ¿Todavía no? No. Pero... No, 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 siempre... Hoy en día no está destinado, pero siempre hay cosas. Cuando arrancamos a principios de año siempre nos encontramos con cosas nuevas que se hicieron en el colegio. Sí, un montón de cosas y eso. Exacto. La verdad que... Y bueno, este año con el secundario más todavía. Este año al generar nuestra sala de informática que no teníamos, eso generó un gasto importante, entonces sería como también para recuperar un poco. Está muy bueno, estamos bien. Chicos, vamos a reiterar entonces, las inscripciones ya están abiertas online. Exactamente. Bien. Y después hay que ir a hacer el intercambio. Hay que ir el día jueves y viernes de 18 a 20 y el sábado de 10 a 12. Muy bien. Y arranca 14 horas caminantes. 14 horas caminantes, 14.30 horas corredores. Chicos, les agradezco mucho esta visita y va a ser un éxito como cada año. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con Juan Carlos Polimeno, director del colegio secundario del Colegio Nuestra Señora de Begoña y con Santiago Subigaray, papá de esta institución.